Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, continuamos con mucho más de idioma deporte, como siempre, a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión. A continuación, en pantalla, para todos ustedes, como en todas nuestras ediciones es costumbre, vamos a colocar a su disposición lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos. Usted junto a nosotros y nosotros junto a todos ustedes. idiomadeporte.atel.tv, ya tú lo conoces, es nuestra dirección de correo electrónico. Puedes emitir cualquier comentario, duda o sugerencia. Con mucho gusto lo vamos a canalizar en nuestro espacio. De igual manera, estamos en esa importante red social como lo es el Twitter, arroba idiomadeporte.tv. Puedes emitir en tus 140 caracteres cualquier comentario sobre el maravilloso mundo del deporte y en cada una de nuestras emisiones vamos a estarlo analizando. Estimados amigos, si ustedes desean ver alguno de nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, accesando a la www.youtube.com, slash idiomadeporte.tv, todo pegado. Y no olviden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales, la de mi compañero, edwinpalma, arroba edwinpalma, y la mía, arroba albertoferrer17. Efectivamente. Vamos a analizar ahora, dejando de lado el mundo del béisbol, nos adentramos en el baloncesto, específicamente en nuestra liga profesional de baloncesto. ¿Qué temporada esta sin duda alguna con aciertos y desaciertos? Hay que decirlo de esta manera. No nos parece, a mi modo de ver, no me parece que una final deba suspenderse por tanto tiempo. Está bien que hayan partidos de fogueo para la selección venezolana de baloncesto, pero sin embargo creo que es un punto de honor que debe tomarse en cuenta para la próxima temporada, sobre todo un calendario que no ha estado bien estipulado, lo viene sucediendo desde la misma temporada como tal. Y lo cierto es que, como todos sabemos ya, el equipo de Trotamundos y al igual que su similar de Marinos van a estar suspendiendo la serie final hasta lo que será el día martes, martes 29, efectivamente. Efectivamente, veíamos en parte del bochornoso espectáculo cuando se fue la luz, en términos generales y coloquiales, se fue el fluido eléctrico en el Luis Ramos de Puerto de la Cruz y de esta manera debieron suspenderse los 15 segundos finales del segundo de la final que superaba el equipo de Trotamundos, 100 por 76 a nada más por 86. Quiero decir, nada más y nada menos que a Marinos en su propia casa. Sí señor, bueno, increíble que esto suceda aún en nuestro país, ya se ha hecho costumbre. Hemos visto este tipo de espectáculos también en el béisbol y en otra cantidad de deportes y bueno, hay que llamar la atención a las autoridades para que esto de una vez se detenga. Señores, estamos haciendo un papelón internacionalmente y no es la idea. Y sobre todo el hecho de ser sede para lo que será el torneo preolímpico en el poliedro de Caracas. Creo que a esta hora las claras y coincido, sigo en sintonía con lo que tú dices Alberto, el hecho de que estamos bajo las miradas del mundo. Sin duda alguna van a haber selecciones de Europa, de diversos continentes que van a venir a buscar un cupo a lo que serían los Juegos Olímpicos de Londres y de esta manera creo que con estos problemas de energía eléctrica, lamentablemente que azotan a todo el país, no podremos dar nuestra mejor versión. Sí señor, es increíble que esto aún ocurra. Estamos en el año 2012 y señores, sí señor, se nos va la luz. Así es, vamos a continuar hablando de la misma tónica. Hablamos de baloncesto, pero tenemos que hablar ahora de nuestra selección nacional desde hoy en el Fórum de Valencia, el torneo Super 4, torneo de fogueo para nuestra selección vinotinto de los tableros a las órdenes de Brad Greenberg. El conjunto nacional estará buscando el fogueo necesario para lo que será la justa de Formosa en la provincia del Chaco, en Argentina, en lo que se viene a continuación en el mes de junio, como lo es el torneo suramericano de naciones. Bueno, es un torneo donde Venezuela en el año 92 se colmó de gloria al ganarlo precisamente en el Fórum de Valencia a la selección de Brasil. Sí señor, hasta ahora los jugadores Michael Flores, Francisco Santeno, José Rondón, Daniel Herrera, Everto Guanipa, Juan Coronado, Jesús Urbina, Heisler Guillén, Jorma Zamora, Windy Graterol y Antoni Pérez son los que usarán el uniforme de la vinotinto en esta justa. Así que bueno, apoyar a nuestra selección nacional de baloncesto, sabemos que lo tienen todo para ir a los Juegos Olímpicos. Y bueno, toda la fanaticada tiene que volcarse a apoyar a nuestro equipo. Hay que destacar que Grevis Vázquez no va a estar con el plantel nacional por compromisos con su franquicia en la NBA, como lo son los Hornets de New Orleans. Sin embargo, se estará con el avinotinto de los tableros muy pronto, reincorporándose al trabajo. De igual manera, estará el nuevo asistente técnico de Brad Greenberg, como lo es el señor Bob Adubato, quien tiene vasta experiencia en el baloncesto de la NBA, al igual que en el baloncesto universitario, formando, por supuesto, un Team World junto a Nelson Caco Solórzano en la asistencia técnica de nuestra vinotinto. Así que toda la suerte para Venezuela, que mañana, mañana 27, se estará estrenando ante, nada más y nada menos que la selección de Chile. No, en el calendario, Venezuela se medirá hoy día 25 a las 7 y 30 de la tarde. Hoy, efectivamente. Ante Chile, el día de mañana lo hará ante Colombia, igualmente a las 7 y 30 de la noche, y el día 27 lo hará ante Uruguay a las 3 de la tarde. Así que, bueno, nuestro apoyo a la selección y le estaremos trayendo mucho más de este torneo Super 4 acá en Idioma Deporte. Efectivamente. Pasamos ahora a la NBA. Ayer Miami Heat cerró de esta manera lo que son las semifinales en la conferencia del Este y avanzó posteriormente a lo que será la gran final en el Este. Nada más y nada menos que venciendo en el sexto juego de la final al equipo de los Indiana Pacers. Se cumplió el pronóstico. Miami Heat sube hacer los ajustes y de esta manera de la mano de un inspiradísimo Dwayne Wade. Increíble. La adaptación para el Astro ayer. 41 puntos y 10 rebotes. Deberíamos decirlo al mismo tiempo, Edwin. Increíble. 41 puntos. Cuando no es Lebrón, es el señor Wade que, bueno, que se destacan de una manera increíble. Le tocó ahora a Wade anotar los 41 puntos y son el corazón ofensivo de este equipo de mañana. Sí, lo comentaba el técnico puertorriqueño Carlos Morales a través de la transmisión de un reconocido canal internacional que este es el contragolpe más letal de la liga en el que encabezan Dwayne Wade y Lebron James y sin duda alguna que es así increíble la labor tanto del puesto 3 del equipo de Miami como de Lebron James, quien aportó 28 puntos en esta victoria. Un equipo de Miami que supo hacer de nuevo los ajustes. Shane Bateer con una muy buena marca sobre David West anulándolo prácticamente a pesar de haber conseguido 24 puntos y 5 rebotes. Sin embargo, creo que el factor Dwayne Wade, el factor inspiracional, recordemos que en el último encuentro en esta cancha en el Bankfield anotó solo 5 puntos y volvió ahora a anotar 41 puntos y Miami vuelve a cumplir por tercer año consecutivo disputará la final en lo que será este en la NBA. Sí, hay que recordar también que hace apenas 4 días el equipo de Miami está perdiendo la serie 2 juegos por 0 y hoy luego de ganar 4 juegos seguidos es el campeón y va a la semifinal de lo que es el este de la NBA. Todavía nos falta el juego de Philadelphia y Boston. Recordemos que esa serie está empatada a 3 victorias por lado y va a decidir lo que será el otro equipo que integrará esa llave junto al equipo del Miami Heat. Ese encuentro será el día de mañana así que todos pendientes con la actuación por supuesto de lo que pueda suceder entre Boston y el sorprendente equipo de Philadelphia. Amigos, vamos a establecer de nuevo una pausa pero antes vamos a colocar para todos ustedes en pantalla nuestra acostumbrada frase del día y la leemos para todos ustedes a continuación y dice de esta manera Son pocos los jugadores que tienen la suerte de hacer goles en la final de un Mundial. A mí me tocó las opciones Ronaldo, el brasileño, el gordito como le decían por allí Zinedine Zidane, el astro francés Don Mario Kempes, el matador o Andreas Bremes, puntal sin duda alguna en la defensa de la selección campeona del mundo en Italia 90 como lo fue Alemania. ¿Quién lo decía Alberto? Selectalista y honorífica muy difícil estar entre las personas que pueden decir esto y bueno, yo creo que uno de estos cuatro se va a llevar el galardón esta semana. Sin duda alguna. Vamos a establecer de nuevo una pausa volvemos para el final de Idioma Deporte por el día de hoy. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!